Begoña Pérez Gómez, una joven regatista villanovense de 14 años, se ha proclamado campeona de Europa en la categoría L'Equipe como patrona de su embarcación. Begoña ganó este título con su compañera la alicantina Nuria Sobrino en el Campeonato de Europa disputado el 27 de julio al 2 de agosto en Danst, en Polonia, en aguas del Mar Báltico. Begoña Pérez también se proclamó campeona de España en esta categoría el pasado mes de mayo con su habitual compañera Guadalupe Diestro. Esta última no pudo asistir al Campeonato de Europa y Begoña formó un equipo con Nuria con la que ha entrenado relativamente poco. Estas dos jóvenes promesas de la vela española consiguieron ganar la clasificación femenina y colocarse quintas en posición general. Durante los tres primeros días han estado clasificadas terceras en la general pero durante la última semana y debido a los numerosos marcajes realizados por Italia y Polonia no pudieron defender esta posición. Una regata muy reñida con 36 embarcaciones procedentes de Italia, Francia, Bélgica, Polonia y España, con condiciones de viento muy dispares que han oscilado entre los 22 nudos de la segunda jornada y los 5 nudos de la última. Begoña es una joven a la que le gusta salir con sus amigas y entrenar los fines de semana. Llegó al mundo de la vela de la mano de su padre que tiene un barco y presidente del Centro Ibérico de Vela. Bueno Begoña, pues buenos días. Por supuesto, primero enhorabuena por esa victoria en ese campeonato de Europa. Cuéntanos un poco qué significa para ti haber conseguido esa victoria. A mí es una gran satisfacción haber conseguido esta victoria a pesar de las dificultades que hemos tenido ya que los demás equipos en los últimos días nos han marcado y a pesar de haber ido con mi proel Nuria Sobrino que es de Alicante y nada más, que hemos podido entrenar un mes. ¿Qué sentiste en ese momento? Si tan difícil fue, proclamarte campeona de Europa, ¿qué fue para ti? Pues nos sentimos muy bien. Cuéntanos, cuéntanos cómo se desarrolló esa prueba. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? El campeonato, pues hubo cinco días de regata y uno de entrenamiento y después otro día lo dedicaban a las mediciones del barco para comprobar que todo esté correcto y fueron cinco días y nada, pues se desarrolló, hubo días de viento y días que hicieron un poco viento y nada, los primeros dos días estuvimos en la cabeza, estuvimos siempre entre los tres primeros, lo que pasa es que los últimos días empezaron a marcarnos los demás equipos y nada, al final acabamos quinta de la clasificación. Una victoria conseguida con Nuria Sobrino, una alicantina, ¿cómo ha sido el trabajo con ella? Pues la verdad es que hemos congeniado muy bien, a pesar de que solamente hemos entrenado tres semanas, casi un mes y nada, ha sido, la verdad es que nos hemos llevado muy bien y hemos trabajado muy bien juntas. ¿Cómo ha sido ese entrenamiento? Pues estuvimos, ya se vino aquí una semana y yo me fui dos semanas a Alicante y nada, estuvimos, tuvimos un entrenamiento intenso y nada, al final conseguimos conseguir la victoria. Bueno, tú entrenas de manera habitual en Orellana, pero suponemos que entre Orellana y el mar Báltico tiene que haber mucha diferencia, ¿no? Pues sí, la hay y la más principal es la ola, que en Orellana no hay ola y además hay muchos roles de viento y en el mar Báltico pues es la ola que se navega muy diferente cuando hay ola o cuando no hay ola y el viento es más constante ahí. Además de este campeonato, en mayo ganaste también el campeonato de España. El campeonato de España. ¿Qué otros premios has conseguido? Pues también hace dos años fuimos al Europeo Bilbao y nos dieron el premio a los más jóvenes porque éramos los más pequeños de la flota y luego también el campeonato de Extremadura y no sé, luego en otras clases como en Optimis también he conseguido ganar campeonatos de Extremadura e ir a campeonatos nacionales. ¿Cómo empezaste a practicar este deporte? Pues empecé ya debido a que mi familia también lo practicó porque mi padre tiene un... Yo me montaba en el barco de mi padre desde que era muy pequeña y luego mi hermana también ha sido regatista. Entonces a los seis años así empecé a dar cursos de vela y empecé con el Optimis que es un barco individual y más pequeño. Cuéntanos, ¿cuál es tu forma de entrenar? Pues entrenamos en el Pantano Orellana todos los fines de semana, los sábados y los domingos y nada, entrenamos pues... ¿Entrenas en grupo, con un monitor? Sí, entrenamos con un entrenador y los barcos que haya y así. ¿Cómo es tu día a día entonces? Pues nada, mi día a día es normal, solo que pues en mi tiempo libre pues hago esa afición que me gusta mucho y... O sea que en día de diario no entrenas. No, en día de diario no. Y solo con los fines de semana puedes ser una campeona de Europa. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? De la vela. ¿De tu día a día aparte de la vela? Aparte de la vela pues... Lo normal supongo. Lo normal salir con mis amigas y hace unos años también me gustaba mucho la gimnasia pero lo dejé porque tuve una lesión en el codo y... O sea que eres una deportista en todas reglas. ¿Y qué significa? Supongo que te gustará la vela y te gustará también el agua, ¿no? Sí, me gusta mucho el agua y... No sé, en verano cuando no hace viento pues aprovechamos para bañarnos o volcar el barco para practicar desvolcarlo. ¿Practicas más o entrenas más en verano que en invierno? No, en invierno y en verano entreno más ya que no hay clase y entrenamos todos los días. Y bueno, pues cuéntanos para finalizar cuáles son tus proyectos de futuro. Pues mis proyectos... Me queda un año de esta clase en la que vamos a intentar junto a mi compañera vamos a intentar ganar el campeonato de Europa en absoluto y luego estamos empezando con un barco más grande que el 420 y nada, queremos ir al campeonato de España este año. Pues nada, mucha suerte y a por todas. Gracias.